Este amor apasionado, este amor apasionado, anda todo alborotado, por volver. Hoy camino a la locura, y aunque todo me tortura, se... Nos dejamos, hace tiempo, pero se llegó el momento, de perder. Tú tenías mucha razón, me hago caso al corazón, y me muero por volver. ¿Cómo dices? Y volver, 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 a tus brazos, otra vez. Llegarías, ¿para dónde estás? Yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Llegarías, ¿para dónde estás? Llegarías, ¿para dónde estás?